Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión traemos el unboxing de las cartas de Pokémon Cards Evolution Nº2 La segunda tanda de cartas de esta colección donde veremos Pokémones de las nuevas regiones, de las regiones anteriores En un formato de Pokéx bastante copado para divertirse con tus amigos intercambiándolas Y todo esto trae de ustedes gracias a nuestros amigos de Flash Condors Quienes distribuyen estas cartas en todo el país y puedes encontrar en su página oficial toda la info para poder conseguirlas en tu kiosco más cercano Si no viste nuestro unboxing de la caja coleccionadora te invitamos a ver las cartas que puedes conseguir en esta colección en nuestro video O en nuestro playlist de RCCine, que son, tenés ahí todos, tenés todos, absolutamente todos los unboxings que hicimos en ese playlist Pero bueno, en los sobres vas a poder expandir tu colección con nuevas cartas, con nuevos Pokémons Y todo esto lo vamos a estar abriendo ahora, yéndonos derechito al vicio Y recuerden que esta semana también tenemos los unboxings de la nueva serie número 23 de Fortnite de vuelta El capítulo número 3, temporada 1 y de varios de sus sobres que vamos a estar abriendo toda la semana Pero bueno, vamos a empezar viendo que los sobrecitos son bastante copados Son los amarillos, los de la primer colección de Pokémon Cars Evolution 2, son los celestes Tenemos acá al buen Go, al compañero de Ash que va a tener ya cuántas temporadas lleva en el anime acompañándolo Uno, dos, me parece que ya lleva como por su tercera temporada de anime acompañándolo Pero bueno, 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 ya vimos la primer carta de este sobre Ya nos expoliamos un poquito, pero queríamos mostrarte la parte de atrás como son, bastante copadas Nos tocaron 5 en este sobre y tenemos al Suobat Este Suobat tipo psíquico volador que tiene 234 de ataques, 229 de defensa y 350 de velocidad Bastante copado, tiene su nariz en forma de corazón por si nadie te quiere Tenemos entonces el siguiente Pokémon que es un Araquanit Un Araquanit que es una araña con cabeza de agua Con cabeza de agua y 262 puntos de ataque Defensa de 311 y velocidad de 201 Es decir, en velocidad le gana el Suobat En defensa le gana el Araquanit Y en ataque le gana, bueno, le gana el Araquanit Pero está bastante bueno Seguido por el Togepi Y Togepi, este pequeño Pokémon huevo Tiene 152 puntos de ataque y 251 defensa Bastante bien, bastante bien el mejor dicho Pero me gusta, me gusta el diseño Y hablando de diseño Tenemos la carta del Ductrio de Alola Este tipo tierra, pero que también es potente El Ductrio de Alola y su pre-evolución Tienen pelo, tienen pelo al estilo hawaiano Tienen pelo rubio y más eso Y tiene 328 puntos de ataque Por lo que son más fuertes Sigue por, oh este me gusta Me gusta el fondo que tiene La carta de Ampharos con 273 puntos de ataque Está buenísimo, es tipo eléctrico Es la segunda fase de evolución De una pequeña oveja eléctrica Bastante poderosa Pero bueno, vamos a ir por el segundo sobre Ya tenemos un par de cartas de Pokémon Bastante copados Y en el segundo sobre vamos a ver que Es fácil de abrir Lo abrimos y tenemos Tenemos un Gigalit Este Pokémon de tipo tierra o es metal El tierra o es metal Tendríamos que verificar Recuerden que en la parte de arriba Tenés los tipos de las cartas Y sus debilidades Tenemos entonces a Gigalit Con 405 puntos de ataque Es muy fuerte Con una defensa de 394 Y velocidad de 163 Se equilibra Tiene mucho ataque Defensa potente Pero poca velocidad Seguido por la carta Que es la Pokébola Frienbol La Pokébola Frienbol Si tu adversario Tiene un efecto Si tu adversario Baja Un Pokémon Del mismo tipo Que esta Pokébola Envialo a Tu pila de descarte O sea No solamente vas a encontrar Pokémon Sino que también vas a encontrar Varias Pokébolas En los sobrecitos Seguido por el bueno de Biwar Este Pokémon Tipo oso Que siempre se lleva al equipo Rocket En el anime Tiene 383 puntos de ataque Está bastante bueno Bastante bueno Con 284 de defensa Y es tipo lucha Tipo lucha y normal Seguido por un tipo volador Tipo agua Que es el Winguel El Winguel te va a recordar Muchas de esas sabes Que vas a encontrar en la costa Con 174 puntos de ataque Y de defensa Igual puntaje de ataque y defensa Bien Equilibrado Sigue por otro Togepi O sea Este es el primer repetido Que tenemos De nuestra colección De Pokémon Cars Evolution 2 Otro Togepi O sea Ya podemos tener Dos Togepis Y evolucionarlos Vamos a ver si está la evolución Vamos a ver si está la evolución De Togepi En esta colección Todavía no nos salió Pero bueno Vamos por el tercer sobrecito Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cartas en el mismo sobre Si Vieron Esto es lo que le decimos siempre A veces Hay 4 cartas Que es lamentable O a veces vienen 6 6 en el mismo sobre Y Nada más y nada menos Que tenemos al Brelo Este Pokémon De fase 1 Es una evolución Tipo hierba Tipo lucha Tiene 394 puntos de ataque Y un fondo violeta Muy escopado Sigue por la carta De Wormadam Wormadam Que es tipo hoja Y tipo insecto Tiene 238 puntos de ataque Y 295 de defensa Es un Pokémon Que se cuelga de los árboles Y hay varios de su tipo Y acá tenemos un Pokémon clásico De la región de Canto Que es el Ekans La serpiente violeta Que después se transforma En Arbok Y tiene unos 240 puntos de ataque Y es tipo veneno Seguido por La carta de Floet Floet Es una carta que es Tipo hada Es tipo hada Floet Pero bueno Parece una flor Flota alrededor de las flores Se cuelga de una flor Y vuela en el viento Con 207 puntos de ataque Seguido por Ah bueno Este tipo Oscuridad Y psíquico Pero lo vemos Lo vemos en el agua Porque es como un calamar Es el pequeño Incai El pequeño Incai Que te tira tinta Y maldad Tiene 225 puntos de ataque Seguido por La carta de Bueno este ya es todo lo contrario No es oscuridad Este tipo hada Es el Swirlix Swirlix Se pronuncia Swirlix Bueno Tiene 214 de ataque Y 254 de defensa Hasta ahora Ya vamos teniendo Varios Pokémon copados Pero vamos por Otro sobrecito más Vamos a ver Que cartas no saldrán Y tenemos 1 2 3 4 5 5 Normalmente como en todos los sobres Tenemos al Mootsdale Ustedes ya habrán visto Que nos salió anteriormente Superevolución El pequeño Pokémon Caballo Burro Es un caballo burro Es un caballo Creo que tenían otro nombre Las cruzas de los burros Y los caballos Pero bueno El caballo burro evolucionado Tiene 383 puntos de ataques 328 de defensa Seguido por Un Clefable Un Clefable Que es este Pokémon Hada Este Pokémon Lunar Este Pokémon que tiene 262 puntos de ataque 269 de defensa Bastante lindo De la primera generación Seguido por la carta de Ralts Si vieron nuestro unboxing anterior Vieron que nos salió Su evolución Ahora tenemos la revolución Ahora tenemos la revolución Ralts con 163 de ataque y de defensa El Pokémon tímido Es un Pokémon Hada Y también es un Pokémon psíquico Seguido por otro Floet Otro Floet volador Ahí agarrando la misma florcita Y tenemos otro ¿Por qué mi suerte? ¿Por qué? Pero bueno Estas cosas pasan Estas cosas pasan Para que vean Que siempre se mezclan todos los sobres Tenemos dos Floets En el mismo sobre O sea no sirve No sirve si queremos hacer Un mazo de hadas O sea que ambos son hadas Su debilidad es el veneno Y no sé qué otro tipo más Esto lo tenemos que ver En las reglas Tenemos que ver después Las reglas de Pokémon Para poder hacer un video de eso Pero Bueno nos salió dos Floets Nos salió dos Floets Después del sobre de Floets O sea Vamos a ver si acá teníamos el Floet Sí Ya tenemos entonces tres Floets Digamos que este va a ser Nuestro Nuestra Ay Dios Me recuerda Me recuerda mucho al unboxing Que hicimos de las cartas De Fortnite De la colección número 1 Y de la colección número 3 Que también nos salieron Tres cartas repetidas Ay Dios Después le vamos a recordar Quién era el que salía En esas cartas repetidas Pero ahora sí Me acuerdo perfectamente Que Hay una carta que sí o sí Te iba a salir varias veces Y bueno Vamos a abrir entonces El último sobrecito Es increíble A ver si ahora nos sale un Floet A ver si nos sale Tres Floets Pero bueno Tenemos cinco cartas Las últimas cinco cartas De este unboxing Vamos a ver Que entre ellas Tenemos al Bueno de Chitle Esta tortuga De agua Que vas a encontrar Que tiene una evolución Bastante poderosa A ver Tiene habilidad Por el tipo eléctrico Y el tipo hierba Pero tiene 249 puntos de ataque Bastante bien Seguido por Otro Toxapex Toxapex Me parece que ya teníamos La carta de la evolución Pero es esta pequeña Es tipo agua Y es tipo veneno Muy lindo Con 247 puntos de ataque Y mucha defensa 443 puntos de defensa No le puede ganar este No le puede ganar el siguiente Seguramente no le gana Ah bueno Tenemos al Jodut de la Lola Es un Jodut con pelos y cejas Es un Jodut barbudo Bueno barbudo no Pero si cejudo Y tiene 284 puntos de ataque 328 de defensa Seguido por la carta del Bueno del Nuslef Este Nuslef Es tipo oscuridad Y tipo planta Este Nuslef Tiene 262 puntos de ataque Y 196 de defensa Seguido por Nanananana Bueno tuvimos otra repetida Tenemos al Rals Tenemos al Rals Con 173 de ataque Y de defensa El pequeño Rals Entonces vamos a echarle Un vistazo a las cartas Que nos salieron en esta ocasión Bastante buenas Me gusta la variedad Me gusta la variedad Que tiene de Las diferentes generaciones De Pokémon No solamente te vas a encontrar Las últimas Sino que también de las primeras A ver si nos sale un Charizard Bueno tenemos la carta de Subad Tenemos Araquanik Togepi Ductrio de Alola Con peluca Amparos Chutl Toxapex Jodut con cejotas Nuslef Rals El pequeño y tímido Rals Musdale Crefable Otro pequeño y tímido Rals El Pokémon Floet Floet El repetido de Floets Tenemos 3 Floets Tenemos un ramo de Floets Ahora Beltrún Warmadun Ekans Este Floet Inkai Swirlix Shigalit Flasfriable A ver si tenemos las otras Balls Beware Wingull Y Togepi Bueno entonces este ha sido El unboxing de cartas Del Pokémon Cars Evolution Número 2 Esperamos que te haya gustado Esperamos que te haya entretenido Y no se preocupen que esta semana Tendremos muchos más unboxings Para presentarles entre las reseñas Y los videos que siempre subimos Yéndonos derechito al vicio Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter And Mars And Other Worms Homes